Se llevó adelante una nueva jornada de la Liga Interdepartamental del Centro de Volei con la asistencia de varias instituciones de Arroyito, o en realidad, mejor dicho, de la zona. Lo cierto es que la jornada fue realizada durante el día sábado en la sede del Club Esportivo 24 de Septiembre con una buena participación de deportistas y también de público en general que se acercó a vivir justamente todo lo que ocurrió, todas las instancias que ocurrieron en la sede del Rojo del Barrio de la Villa. Vale recordar que la Liga Interdepartamental cuenta con la participación, tanto en este caso, de los anfitriones, el Deportivo 24, como también del Deportivo y Cultural Arroyito, que compiten en todas sus categorías, justamente en este certamen.